Always, always been, always been you Always, always been, always been Chino la fe Where you at? No, we are the man Pues por Instagram que la conocí Y ahora mira como estamos No dejo que pesa gente Si tú quieres nos vemos, nos chuliamos Ahora que me puse pa' ti Ven a agarrarme de la mano Ahora que me puse pa' ti Ven a agarrarme de la mano Quiero valorarte más Quiero cuidarte más Sin ti no sé qué hacer No me vaya a fallar Quiero valorarte más Quiero cuidarte más Sin ti no sé qué hacer No me vaya a fallar Quiero valorarte Mami, yo quiero cuidarte No te preocupes por eso Que en ningún momento yo voy a fallarte Como tú no hay uno Y por eso mami te saco aparte Nada más hago mirarte Y me dejaré besarte Y por mi Instagram que la conocí Y ahora mira como estamos No dejo que pesa gente Si tú quieres nos vemos, nos chuliamos Ahora que me puse pa' ti Ven a agarrarme de la mano Ahora que me puse pa' ti Ven a agarrarme de la mano Yo no te vengo, amor Pero llegaste tú y me cambiaste la vida Solo quiero estar contigo Mami, sin ti no sé qué haría Sé que estás puesta pa' mí Como yo lo doy pa' ti Lo doy combina, barro de la mano Salimos baby, ay, pi Baby, es que esto yo lo quiero contigo Es que si tú no estás Te juro, bebé, que ya no es lo mismo Baby, es que esto yo lo quiero contigo Es que si tú no estás Te juro, baby, que ya no es lo mismo Y me cuentes, 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 Gracias.